Los saluda Ricardo Belmont. Lo que van a ver el día de hoy es un programa realmente único. Vamos a presentar en comunicación con Argentina del programa Principios y Valores, un extracto de lo que se ha publicado hoy, hoy, hace unas horas, en el canal 5N, canal 5N, un canal de señal abierta, de cable, un canal nacional de la Argentina. El invitado especial se llama Santiago Cuneo, ayer hablé de él, pero lo que dice hoy Santiago Cuneo de Javier Milei puede llevarlo a Javier Milei a el juicio político. Vamos a asumir que la televisión argentina no va a jugarse por una mentira hecha por un periodista que ganó por varios años el Martín Fierro, propietario de un canal de televisión que hoy día lo invitan a este programa donde se presenta en su estilo para expresarse, no como lo hace en su programa, sino de una manera más moderada, pero haciendo una afirmación que puede traer como consecuencia que Milei, en pocos días o mañana, que estará frente al Congreso de la República, tenga que responder a lo que dice Santiago Cuneo de Milei. Javier Milei, el presidente argentino, a quien yo hace tiempo dije que era un loco psiquiátrico y que ponía en riesgo la Argentina porque lo conozco hace algunos años, pero lo conozco públicamente, pero ahora a quien vamos a escuchar es a quien conoce a Milei Milei, no públicamente, lo conoce personalmente. Milei trabajó con él, Milei estuvo con él, Milei estuvo muy cerca de él, Milei convivió con él en su programa de televisión, estuvieron muy cerca y esto usted lo va a ver el día de hoy. El día de hoy lo va a tener que ver, vamos a esperar que caliente la audiencia, que se vayan sumando más gente, que usted le dé un like al programa, que usted lo pueda compartir apretando la campanita, porque eso es muy importante, porque así usted será notificado cada vez que yo hago un programa, lo manda notificaciones, usted en notificaciones pone que me notifiquen y usted va a tener un programa como este siempre que yo me dirija a ustedes. Mi nombre es Ricardo Belón Cacinelli, hablo desde Lima, Perú, he sido alcalde de Lima dos veces, candidato a la presidencia y comunicador por más de 50 años. Respeto mucho dos cosas en el hombre, el carácter y la valentía, cosas que adolecemos muchas personas. Carácter, valentía, persistencia, perseverancia, paciencia, son los grandes componentes de un carácter. desprecio la hipocresía, la traición, desprecio el discurso fácil, la mentira que hacen los políticos. Por eso la clase política está desprestigiada. Hay libros que tengo en mi poder, me alcanza este libro marido que está ahí, por favor, escrito por un periodista norteamericano de Harvard que se llama Michel Sandel que decía en busca de una filosofía pública el descontento democrático que está aquí. Este libro no es mío, este libro lo escribió un periodista de Harvard, si no me equivoco. Acá dice Minneapolis, Sandels, ocupa, encargado de, a ver qué dice acá, ocupa la cátedra de ciencias políticas en la Universidad de Harvard y es uno de los autores de la referencia en el ámbito de la filosofía política. O sea que, ¿por qué la democracia está en riesgo? ¿Saben por qué está en riesgo la democracia? No porque digan o dejen de decir los candidatos en las elecciones presidenciales. Está en riesgo porque en política, escuchen bien, en política nos han mentido mucho y no vamos a la persona, no vamos a ver quién es la persona que le damos el país, no. Son los tiburones que llegan, son los tiburones que llegan siempre con una mentira y son aquellos que te dicen cualquier cosa para ganar una elección aunque después la pierdan. Y si la ganan van a mentir todo, van a mentirte todo el tiempo porque son personas que no están acreditadas, no están, no son personas que tú puedas calificarlos como buenas personas porque te van a mentir. Pero vamos a escuchar hoy, señoras y señores, a Santiago Cuneo, periodista ganador de 5 Martín Fierros, no podemos decir que es un periodista como los que conocemos acá muchos en el Perú, que son periodistas de última. Este es un gran periodista invitado hoy día a un programa de televisión donde frente a panelistas de primera da una revelación que a mí no me sorprende pero que a muchos sí los va a sorprender. Habla de Jamier Milley implicado, implicado con el narcotráfico. Este es gravísimo. No me escuchen a mí, escuchen lo que dice Santiago Cuneo frente a un panel de periodistas en el canal 5N y lo estamos transmitiendo desde el programa Principios y Valores y lo vamos a hacer de manera medida para que no no levanten el programa del aire. Empecemos, ok, siéntense, compartan y escuchen lo que nadie dice. Estamos defendiendo la verdad, estamos defendiendo los principios y valores que se necesitan para una sociedad en serio. Señoras y señores, los invito a ver esto. Los invito a ver esto. aquí finaliza el horario de protección al menor. Santiago Cuneo, el hombre de las metáforas difíciles. No la sienten, porque ya la tienen adentro y no la sienten. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no. Porque esto no es un gobierno de argentinos, es un gobierno de ocupación angiófilo, mazón y sionista. Ahí nos están cocheando con la cultura mamita, ¿eh? Que me quiera correr con que lo votaran el 55% de los argentinos que lo chupen a... Yo le digo a Mirey, te lo digo a vos, mirándote acá la carita, forro. Vení de semana de frente. ¿Por qué no me contestás a mí la cosa madre? Ah, a ver al ali expósito. ¿Te dan los huevos pajero impotente? No es literal, no es metafórico. Pero yo te pregunto, el ergúmeno, hijo de Macri, Sorete, hijo de Macri, pagaste con una diputación para que no abra la boca y no cuente esto que estoy contando yo. Sorete, hijo de Macri, no se te paraba la chula. Entonces la pregunta es... Nunca se ha escuchado esto. Nunca se ha escuchado esto. ¿Por qué no contás un poco de tu vida personal con las mujeres? Sorete, yo te conozco más que nada de basura. ¿Por qué no te hagas de eso? Te aumentó el estado nacional que devaló, te rompió el oro con el tipo de cambio, te está aspirando los dólares del colchón, boludo, de la caja de seguridad. Como no consiguen dólares en el extranjero, generaron esta artificial situación para que tengas que liquidar los dólares de la clase media que tienen que anotado, boludo. Te están comprando en el Banco Central los dólares. Este es Santiago Cunio, un hombre que se atrevió en la televisión a decir lo que nadie se atrevió a decir. Hemos puesto un segmento, obviamente se han cortado las palabras altisonantes, pero se dejan entender. Pero este señor Gustavo Cunio, Santiago Cunio, hoy día invitado a la televisión, le piden por favor que no ponga adjetivos que son impropios para la televisión, las redes sociales, pero quiero que escuchen el fondo de lo que dice este señor, presentado en la televisión. Aquí está. ¿Qué está Santiago Cunio? Sí, señor, en la televisión. Bienvenido, bienvenido, Muchas gracias. Bienvenido allá, a la banqueta, bienvenido a nosotros. Gracias por venir. Vamos a disfrutar. Bueno, ahora va a saludar, muy bien, 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 Vayan compartiendo, por favor, compartir esto que es único, único, lo que va a decir Gustavo Cunio es único. Lo que va a decir Gustavo Cunio es único, vayan preparándose porque pocos hombres se atreven a enfrentarse al poder como lo hace este hombre, este periodista, ganador de 5, Martín Fierros, un personaje que tiene su propio canal de televisión, su propio programa, fue animador en el gran canal de televisión llamado Crónica, pero que luego lo sacaron de Crónica y puso su propio canal de televisión. Este es Santiago Cunio, escuchemos una parte y vamos compartiendo con ellos. Para subir tenemos tiempo. Bueno, ahora no sé ni por dónde lo conoces. ¿Querés que te explique lo de Impotente? No, 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 no. Vos tenés una historia con Javier Milet. La dijiste, lo conoces. Lo conoces mucho. ¿Desde cuándo lo conoces? Vos dijiste que lo habías inventado a Milet también. En primer lugar que yo también empuje un poquito hace años. Pero bueno, qué sé yo. Si yo le es Impotente iba a empujarse. No, 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 sí, antes, a ver, ¿cómo le estoy a explicar? Y les pido si me arriman un libro que traje para darle de paso. ¿Trascite un libro para nosotros? Sí, sí, pero no leemos. Es que nada, bueno, un momentito adentro. Lo voy a buscar. Dale, dale. Resulta ser que este muchacho llega en el momento que yo empiezo a confrontar con Mauricio Macri de la respuesta que existía un grupo de economistas de derecha libera que le tiraba a la madre. Sí. Vengan, siéntense, todos nuestros motivos para odiar a Macri están expuestos en lo suyo, ¿no? Porque era raro, porque era una rara avis, un economista liberal que decía que lo de Macri era una mierda. Sí, sobre todo Marcos Peña le pegaba. No, en general, él decía que era amigo de Stuart Senegger hasta que un día dijo que es un hijo de puta, lo dijo a la grima. ¿De Stuart Senegger? Eso es re loco. Eso no me lo recuerdo. A ver, todo lo que está pasando hoy él lo narró en mi programa. dijo ¿qué iba a pasar con el ajuste? ¿cuáles eran las consecuencias del ajuste? La diferencia. La diferencia termina lleno. ¿Cierto año? ¿2016? No, no, antes. No, no, antes. No, pero sí. No, no, antes de estar conmigo, cuando empieza a decir estas cosas estamos hablando 2017, ¿quién de 2016? 2017. Pero él empieza conmigo mucho antes, viniendo como invitado porque me lo presenta, si me prestas un libro. Vayan compartiendo y vayan escribiendo también sus comentarios. una persona que él no puede discutir. ¿Por qué? Porque lo conocemos demasiado, al extremo. Pero que tuviste razón fuera de cámara. Con él le pedía una confianza que yo le doy. Nosotros todos tenemos paneles multitudinarios, yo en mi programa tengo 10, 12 invitados por programa. cuando él se hizo habitué empezó a pedirme un café o charlar en bambalina que me estuvo a alguien a algún lado y contarme cosas. Y decía, bueno, este chico, yo lo dije ayer en un reportaje que si no fuera porque está conduciendo y destruyendo la Argentina, es un pibe que te da lástima y cuando te cuenta te da más lástima cuando te cuenta su historia. Si fuera tu vecino, no ayudás. Pero vos querés decir que él no puede discutir con vos porque tenés demasiada información o que le haría miedo que lo exponga? Si, claro. Ay, pues empecé a contar entonces. Expliqué que la charla fue privada y no política y que salvo a la medida que va creciendo el daño a todo el conjunto de los argentinos, entonces él va arrimándose a la línea de que yo empiece a destrabar cosas pero por lo general cuando algo privado vos esperás que el otro rompa el pacto para romper los dos. Eso es algo claro. Está bien lo que decís. Si no vos no me contarías nunca nada porque estaríamos rompiendo un código de silencio que es en la intimidad y que no es político, no fue al aire. Ahora, si la Argentina está primero, ¿no? Pero Santiago, son cosas tan graves no entiendo cómo cosas privadas de él pueden afectar su presidencia. Mirá, el presidente tiene que reunir ciertas condiciones de habilidad moral. Si tiene inhabilidad moral no puede ser presidente. Entonces, estamos frente a situaciones porque vamos a poner cosas que la gente por ahí no sabe y que no son tan graves en materia de lo que conozco y puedo decir. De muchachos no podía comprarle la comida a los perros. Debía un plan de la FIP y no lo podía pagar. Paga la plata. Estamos hablando de una bolsa de comida. Hoy el canil tiene aire acondicionado en la Quinta de Olivos. Pagado con la nuestra. Entonces un día me dice no llego. Tengo que hacer cosas para llegar pues no llego. Trabajaba ya para un equipo pero no ganaba bien evidentemente, ¿no? No tenía, no llegaba. Y entonces un día me dijo estuve asesorando unos narcos. ¿Qué dice? ¿Cómo? Estuve asesorando unos narcos. Era una extra que se hacía con un kiosco esta asesorando en materia financiera, ¿no? O sea, no dijo yo traficero ni la renta de la economía. No, pero bueno, un asesor financiero pues aquí en alto tiene mucho al internet. pero es una cuestión moral, ¿no? Es moral. Es delito, además, porque estás asesorando. Vamos a lavar dinero o a hacer, digamos, inversiones blue. Eso te lo dijo él a vos. Sí, me lo dijo él a mí. ¿Cómo te va? Eso me lo dijo él a mí en el contexto de una charla privada porque no le alcanzaba y entonces, bueno, no sé cómo llegaron y bueno, esto después, con el tiempo, vinculado a Spermich o había un narco que le tenía en Estados Unidos y un montón de otras situaciones, parecería que los libertarios liberales tienen vocación de tener acercamiento con personas que están vinculadas al narcotráfico. Entonces yo digo, hay una habilidad moral y si alguien que asesoró económicamente según sus propias versiones dichas a mí es muy fuerte que juntó una moneda para pagar la comida a los perros asesorando a unos narcos que le habían preguntado cómo se hacía en la Argentina para manejar ciertos negocios, bueno, el resto es muchos proyectos. Esto es lo que yo les puedo contar hoy. No podía pagar la comida a los perros y asesoró a unos narcos. Listo. Bueno, señoras y señores, me van a disculpar muchas personas que yo presente a Santiago Acuño, pero Santiago Acuño es un personaje que lo invitan hoy a la televisión para que revele algo de Javier Milei que debieron revelar los periodistas. ¿Quién es la persona que vas a elegir como presidente y cuáles son sus antecedentes? No se trata de tapar, no se trata de esconder el pasado de una persona. Acá, Santiago Acuño asume la responsabilidad ante la televisión argentina de señal abierta en el canal 5N frente a connotados periodistas para decir que Urlequian Urlequian financió a Bilei que estaba defendiendo a los narcos, trabajaba con el narcotráfico. Esto lo está diciendo Santiago Acuño en estos momentos en la televisión argentina hoy primero de marzo. Y yo tengo que decirlo porque hace 7 años que yo venía siguiendo a este personaje peligrosísimo para no solamente Argentina para el mundo entero porque ha comenzado a crear una cisma un cisma que jamás alguien se atrevió a hacerlo. Nadie se atrevió jamás a hacer lo que está haciendo Javier Milei quien llegará a México próximamente invitado para partir ese país en pedazos intentarlo porque va a tener mucha prensa el 80% de la prensa la va a tener por eso yo de acá pongo la palabra de aquellos que no han tenido la oportunidad de expresarse en algo que es muy importante a quien invitas a tu casa tú no invitarías a tu casa a alguien que tiene una forma de pensar distinta a la tuya que pone ese en riesgo a tu familia a tus hijos bueno lo dice Santiago Cunio en la televisión y nadie lo ha cortado a Santiago Cunio y yo lo voy a lo van a escuchar ustedes ahora porque vale la pena escuchar a este hombre y vale la pena escuchar lo que dice a su manera en su estilo ¿no? groseramente muchas veces ¿no? alguien dice ¿por qué Cunio no lo dijo esto antes? si lo dijo Cunio si lo dijo Cunio antes yo lo vengo escuchando a Cunio también lo sigo hace tal vez más de 10 años y sigo a mi ley también hace 7 años y los he visto juntos los he visto en situaciones absolutamente distintas a las que mi ley hoy presenta ante el mundo entonces vale la pena que conozcamos no perdemos nada conociendo la opinión de un periodista o tenemos que tapar lo que dice un periodista para que ustedes los amantes de la mentira ¿no? quieran creer que se puede fabricar un personaje libretear a un personaje y que este personaje engaña a todo el mundo pues ya en Argentina surgen hombres que se atreven a decirle a mi ley yo te conozco y estoy dispuesto a contar quién eras tú antes de ser presidente escuchemos una parte estamos pasando partes salteadas no estoy editando nada como viene el programa si lo escuchan que le generan impotencia entonces generó odio social y ese odio lo descarga de la peor manera que es lo que está haciendo lo está haciendo a diario entonces en esa etapa él no es cercano maldito ¿cómo? ni ahora tampoco en este instante ese chabón no es feliz se los aclaro no es que disfruta no puede disfrutar tiene un bloquero ¿y qué propósito tiene entonces? mira yo creo que él cumple casi como Mauricio Macri el sueño de la venganza con el padre o sea esto de él yo le voy a mostrar a mi papá está en la misma situación es otro loco con otra dimensión de iguales características que genera la empatía asociativa pero yo lo le diferente a Macri igual esta locura tiene una frialdad distinta tiene un pero en esencia son exactamente lo mismo son chicos pero él está describiendo cuando Franco estaba vivo ahora ya vos tenés otro Mauricio porque Franco falleció entonces es correcto lo que está diciendo cuando los dos padres estaban vivos el padre lo maltrató su narrativa es dolorosa no es para festejarla yo no festejo ni el bullying ni el maltrato paterno de chico pero el bullying que caracterizó la situación él tuvo bullying cuando en el colegio en su casa en el colegio a ver él llegó a decir bullying y grooming bullying y grooming yo no puedo pasar todo el programa por razones suficiente pero hay otras denuncias muy importantes que él hace y esto va a llegar hoy al Senado argentino va a llegar a las autoridades argentinas porque yo hago una pregunta del sentido común pero del más absoluto sentido común los que estamos en medio de comunicación sabemos quién es quién quienes hemos sido víctimas del desprestigio de la prensa sabemos que cuando te manchan la mancha siempre queda en la camisa no tú te pones una camisa blanca se te cae una gota de tomate y ya te mancharon para el resto de tu vida cuando nosotros desde acá dijimos que era más importante conocer al hombre que escuchar lo que ese hombre dice es porque para nosotros lo que está diciendo Santiago Cuneo ya lo sabíamos hace tiempo yo lo he dicho también lo he dicho en mi soledad ¿no? en mis redes sociales señores elijamos a la persona no a lo que nos dice esa persona Javier Milley logró conquistar a una audiencia resentida y a unos jóvenes que no sabían de política y a quienes estamos hartos de la política también a quienes estaban en Argentina hartos de la política como hay muchos peruanos que estamos hartos de la política y de como nos engañan aquí en el Perú y en cualquier otro lugar del mundo los políticos se han desprestigiado están desprestigiados absolutamente porque mienten en época electoral todos se vuelven populistas y después con las encuestas se arma el tinglado mafioso y se elige siempre al peor por eso el Perú tiene el premio el récord Guinness en presidentes implicados con la justicia no hay otro país que tenga un presidente que acaba de salir de la cárcel que dijo que tenía cáncer terminal hace más de 15 años y lo hemos visto en el Choquey Plaza caminando sin oxígeno dando entrevistas a la prensa todas estas mentiras son las que dañan el alma de una nación por eso yo que estoy formando un partido político tengo que ajustarme a la verdad yo no tengo nada contra el señor Fujimori no soy poder judicial yo te cuento lo que hace el señor Fujimori con nosotros que ha hecho el señor Fujimori con nosotros tomarnos el pelo lo han llevado más de 20 veces a la clínica con la televisión por supuesto cubriendo la supuesta enfermedad terminal del presidente Alberto Fujimori y salía el médico hablando de la enfermedad terminal y esto lo hemos visto todos los peruanos yo no lo he inventado hoy en día el señor Alberto Fujimori se pasea por el Jockey Plaza sin el oxígeno que se puso los primeros días y ya está haciendo declaraciones políticas ese es el problema del señor Fujimori yo no estoy diciendo que es un criminal que es un asesino eso lo dijo la justicia yo no entro en ese territorio yo lo que hablo es de los hechos que los mismos personajes dicen y aquí Cuneo está hablando de mi ley implicado de alguna manera en la defensa y trabajando para narcotraficantes esto lo dice Santiago Cuneo hoy en la mañana del primero de marzo y vamos a ver quién lo desmiente vamos a ver si el señor mi ley sale y dice ese periodista va a ser procesado es mentira lo vamos a meter preso al señor Santiago Cuneo que está atrás mío por haber dicho semejante mentira dice acá Ricardo no te puedo tomar en serio con una imagen de CN a fondo porque no me pueden tomar en serio si estoy mostrando algo que está siendo público en la televisión argentina entonces ahora tomas en serio los canales que tú crees que pueden ser los que piensan como tú yo te estoy poniendo algo que se ha dicho ya muchas veces en Argentina pero los canales que reciben dinero o de Javier Milei como canales que recibieron dinero de Fujimori que recibieron dinero de Vizcarra que recibieron dinero de Sagasti nunca te dijeron la verdad y como están recibiendo dinero hoy día de la señora Dina Boloarte nunca te van a decir la verdad esto jamás lo vas a ver por eso te lo pongo yo por qué te lo pongo en mi pantalla y por qué lo pongo por pedazos porque no puedo poner todo el programa no estoy autorizado solamente capto la frase que puede complicar desde la misma investigación que se puede hacer y que será la justicia argentina la que tenga que investigar lo que dice Santiago Cunio ahora ¿quién es Santiago Cunio? vamos a hablar quién es el señor Santiago Cunio el señor Santiago Cunio tiene cinco Martín Fierros considerado uno de los mejores periodistas de la televisión argentina ¿correcto? él es un aspirante a la presidencia de la república por el partido justicialista al partido peronista junto con otros pero en este momento no viene a hablar como político viene a hablar como periodista señoras y señores y yo tengo la obligación de dar esta noticia en mis redes sociales porque me parece absurdo me parece ilógico que en la prensa peruana se hable de lo maravilloso que está hablando Milley hoy como presidente entonces yo digo la prensa peruana no te informa la verdad te está contando lo que es Javier Milley a partir de su elección como presidente pero no te dicen quién es este personaje que hoy día gobierna Argentina y yo como Ricardo Bellon ustedes me conocen yo he acusado de todo de delincuente aquí en mi país por los periodistas más mafiosos de este país de terrorista me han acusado a mí y cuando voy al poder judicial dicen no eso es libertad de prensa o sea aquí la libertad de prensa se permite ponerle a una persona decirle a una persona terrorista a nivel mundial porque esto sale en redes sociales lo que dicen los canales de televisión y tú cómo te defiendes ante estos delincuentes de la prensa solamente mostrando a periodistas valientes como Santiago Cunio que va a la televisión nacional y que se está jugando el pillejo que se está enfrentando al presidente de la República Argentina Javier Milley está diciéndolo públicamente y está suscribiendo a través de esta versión que ustedes están viendo en el programa Duro de Domar que lleva muchos años en la televisión argentina y que hoy no solamente muestra quién es Santiago Cunio muestra sus libros un escritor también de varios libros que va a pedir el juicio político a Javier Milley con los periodistas y los gobernadores que están escuchando a Santiago Cunio hoy día con más de un millón y medio de vistas que ya tiene en este momento ese programa entonces yo me veo en la obligación de decir algo que para mí es fundamental tú no metes a tu casa a una persona que dudas de su honestidad moral tú no metes a tu casa un tipo que lo ves en el barrio conversando un día y dice que él se inspira en su perro muerto en su perro que tanto quería para que su perro le dicte desde el más allá lo que debe hacer como como persona tú no tú no aceptas que un hombre que no tiene familia te hable de del amor que le tiene a la hermana quien hoy día es la primera dama de la Argentina y que los argentinos pagados a quienes han recibido dinero de este señor escuchen bien lo que digo está probado que han recibido dinero ya lo mencionaron a los periodistas que han recibido dinero tiene como objetivo sostener a Javier Milei en el tiempo y las personas que creemos en presidentes como AMLO que se muestran tal como son son los que tienen un valor moral para ser presidentes no se puede elegir hay este libro de Santiago Cuneo no es cualquier persona quien estoy presentando el día de hoy en mi programa yo no estoy presentando un un muchacho que por ahí se va del país Santiago Cuneo no se puede ir del país tiene un canal de televisión tiene empresas es un empresario de éxito que pone el pecho hoy en la televisión argentina a nivel nacional y lo dice y lo dice con todas sus letras y dice que me desmientan y que me metan preso y que Javier Milei me responda a mí porque yo lo conozco a Javier Milei desde que era chico desde que venía mi programa como panelista y Santiago Cuneo dice esas cosas si quieren lo seguimos escuchando fragmentariamente porque no puedo pasar todo el programa vamos a ver qué dice en la casa de gobierno si quiere con Johnny Vial si se siente capaz de un poco sincilla me interesa de tu conocimiento personal voy a decir que no es un tipo con coraje no, pero para nada él está escondido atrás de una fachada de intereses que no son propios y otro día me decía ¿qué opinás del cruce con Trump? conozco muy bien la historia de Trump en Nueva York y su relación con Macri padre, etcétera acá el Moreno es un experto y lo que yo le puedo decir es que Trump desprecia a este personaje por varios motivos primero Trump es casi el representante del sueño americano la rueda del playboy el dinero se cayó se fundió se levantó el nacionalista americano del centro blanco de Estados Unidos y le aparece este cachivache que nunca tuvo una carecita porque la choca nunca bajó un quiroco nunca pagó un sueldo nunca pagó un impuesto jamás tuvo experiencia empresarial ni comercial de ningún tipo no tiene hijos con lo cual todas las decisiones sacan a los nuestros porque él no tiene descendencia no tiene relación afectiva permanente porque no la puede tener por su inhibición personal para establecer relaciones permanentes del tipo familiar con la cual Donald Trump es un vago un asalariado pobre de urnaquiano salvo que si le preguntan che si usted tuviera yo era panelista del programa de CUNIO eso lo levanta entonces es el CUNIO el que está hablando ahora su verdad sujeto a ser procesado por la justicia en las próximas horas él está sujeto a ser procesado ahorita en este momento estamos en vivo acá haciendo una transmisión en redes sociales porque hay que conocer a las personas que tú metes a tu casa como hay que conocer a las personas a quienes eliges ya no tengo nada personal contra Javier Milei por favor a mí no me importa desde el lugar político no me importa que Javier Milei haya podido engañar al 30% de los argentinos y luego en la segunda vuelta el 50% eso a mí no me interesa a mí lo que me interesa es qué calidad de personas estamos promoviendo los medios de comunicación para que sean nuestros líderes futuros en la política hoy día si el señor Santiago CUNIO tiene razón Javier Milei tiene que salirle al frente hoy mismo y de mentirlo y posesarlo a Santiago CUNIO y Santiago CUNIO tendrá que ir preso por las mentiras que está diciendo en televisión pero si son verdad Javier Milei tiene un gran problema porque este hombre junto con Diego Giacomini que fue su socio son los que más conocen a Javier Milei antes que Javier Milei se convirtiera en presidente de la república antes que fabricaran a este Javier Milei con una persona absolutamente cuestionada que es el señor Urlequian metido en negocios absolutamente oscuros en la república argentina y acá están pidiendo la investigación entonces ese periodismo es el que hay que hacer en el Perú el periodismo que te diga señores esta es la verdad estas son las pruebas que él está presentando y me sujeto a la justicia si es que miento y por qué defiendo yo esta posición porque yo acabo de procesar a Beto Ortiz acabo de procesar a Vaters ¿no? porque me acusaron de delincuente y de terrorista y no hay forma que en el Perú exista una prensa libre que me dé la oportunidad de defender mi honor el de mi familia mi dignidad entonces mañana van a ir por qué lo mismo que hizo Hitler entonces esta nueva forma de que hay un periodista también alcanceme el libro por favor tengo acá el libro se llama La revancha de los poderosos de Moisés Naim ahí lo está diciendo Moisés Naim el otro libro por favor este libro se llama La revancha de los poderosos acá está yo no te voy a mentir nunca hermano La revancha de los poderosos aquí está esto lo escribe Moisés Naim es uno de los periodistas de mayor prestigio en Estados Unidos escritor de varios libros quienes sostienen a Javier Milei sostienen la teoría de que la revancha de los poderosos tiene que ser ir contra todo aquel que diga que diga la verdad y desprestigiarlo calificarlo de comunista calificarlo de terrorista si es que no piensan lo que dicen ellos yo he leído este libro de arriba abajo se lo recomiendo muy buen libro para que ustedes comiencen a entender cuál es el plan para terminar con la democracia y crear un gobierno mundial que maneje nuestros países esto que estoy diciendo es muy serio señoras y señores yo no estoy inventando nada no estoy presentando a un sujeto que mañana se va a desaparecer como hacen aquí que hacen una entrevista a alguien que no se identifica o mencionan una fuente que no existe y dicen esta fuente me dijo esto pero donde está la fuente no importa soy periodista y tengo derecho a guardar el secreto de mi fuente y aparecen pues cualquier personaje que te mancha en el poder judicial y que después le pagan a esa persona y desaparece del escenario esto es muy grave y esto es lo que yo quería decirles hoy a los seguidores de Javier Milley y a los que le cuestionan digamos a quienes no pensamos como Javier Milley puede que en la parte económica diga cosas con las que coincido pero como sé que me está mintiendo como sé que es una persona moralmente para mí que no pasa el examen en ningún banco nadie lo contrataría no tenía trabajo Javier Milley escuchen bien Javier Milley no tenía trabajo Javier Milley se la pasaba en los canales de televisión y luego se retiraba de los canales de televisión con en soledad y iba donde Santiago Cuneo a contarle su drama humano yo lo sé esto hace años y lo he dicho antes pero como nunca pensé que el pueblo argentino podía votar por Javier Milley me olvidé de Javier Milley pero cuando veo que la prensa mundial apoya a Javier Milley la prensa mundial me doy cuenta que estamos manejados por la prensa mundial yo quiero que ustedes si están de acuerdo le den un clic a la campanita para que te notifiquen cada vez que yo hable en en Youtube y muy pronto en mi radio en señal abierta no en perdón en internet y este y con el partido obras vamos a siempre decir la verdad podremos caer antipáticos porque decimos la verdad podemos ser cuestionados por algún violento que siempre nos falta pero la verdad siempre demora llega tarde muchas veces la verdad pero la verdad te alcanza la verdad te alcanza y hoy día parece que la verdad le puede alcanzar a Javier Milley presidente de la Argentina que ayer apoyaba las marchas sociales que hace unos años apoyaba las marchas en las calles que estaba con los sindicatos que quería ser parte de los sindicatos y que un día se le ocurrió leer un libreto aprendérselo de memoria y decirlo en todos los programas de televisión invitado como panelista y de ahí se construye este personaje que ustedes no conocían y que solamente lo pueden conocer a través de lo que leen o de lo que escuchan en los canales de televisión que están absolutamente parcializados con esa tendencia de revancha de aquellos que quieren que prevalezca una suerte de gobierno mundial que maneje los estados nacionales por eso yo estoy con Donald Trump porque Donald Trump es el único hombre que ha dicho yo soy nacionalista yo voy a defender al pueblo norteamericano y Donald Trump va a ser el próximo presidente a pesar de que tiene 91 procesos judiciales porque en Estados Unidos la gente cuando cree en alguien se juega íntegramente yo creo en que Donald Trump es un hombre honesto en lo que dice creo que Donald Trump cuando dijo que la prensa en Estados Unidos era un desastre y que mentía la prensa decía la verdad decía su verdad porque los que hemos estado en política hemos sufrido la persecución de la prensa y luego la persecución de la justicia primero viene la prensa y después viene la justicia y cuando tú acudes a la justicia te das cuenta que no hay justicia porque ella está entregada de pies y manos a los poderes económicos eso es lo que yo digo es muy fácil entender este este discurso simple bien señoras y señores lo dejo con Santiago Cune a ver qué más va a decir para terminar el programa y lo agarro de sorpresa porque está saliendo en vivo en estos momentos recibo de sueldo que conquista la lucha del peronismo y los sectores sociales de la Argentina y nada va a desaparecer las vacaciones el aguinaldo el lobby de maternidad de paternidad de la agremiación va por todo y entonces si no reaccionas a tiempo cuando vos digas ahora encontramos el dirigente lo que no vas a tener es cuerpo social y no vas a tener espacio de tiempo porque a ver lo más elemental de cualquier maniobra es que el tiempo esté a tu favor si vos no tenés tiempo es imposible aplicar la maniobra entonces el reloj corre en contra nuestro cada día que pasa ellos se consolidan nosotros nos debilitamos no nos fortalecemos ahora Santiago vos dijiste que lo que vos sabés hace frena al presidente el presidente entra en la causa de inhabilidad moral inmediata que justifica la expulsión vía al congreso la pregunta eso también es político y entonces ¿por qué no hablás? porque te insisto en lo que te planteé yo creo que hay episodios o no por ahí no lo dije acá hay episodios que son inminentes que tienen que ver con violencia política del gobierno el gobierno va a reprimir el gobierno no va a pasar a la sala de diálogo ni van a convocar a una reunión de la mesa de los argentinos ni te van a preguntar a la iglesia qué opina cuando le deje eso me costó una tapa de Clarín vos sabés que me importa a mi Clarín no ese es Santiago Cuneo señores a mí no me importa Clarín a mí me importa la verdad los que estamos en esa línea seremos siempre los perdedores pero algún día la verdad va a prevalecer va a prevalecer la prensa ha mentido mucho yo soy testigo de excepción he sido enjudiciado por la prensa sentenciado por la prensa y después el poder judicial después de años me declara inocente ahora yo tengo un juicio con el señor Beto Ortiz por difamación y calumnia tengo otro juicio con el señor Billy Butters por haberme dicho terrorista palabra que está prohibida pero él dijo Ricardo Belmond cabecilla de una organización terrorista y yo soy un padre de familia que hace periodismo hace 50 años que he sido alcalde de Lima que todo el país me conoce me conoce todo el mundo a mí y saben que lo último que soy es un hombre violento soy un hombre de paz pero que un tipo como Billy Butters que también necesita tratamiento psicológico se atreva a decirme semejante aberraciones bueno te quedan dos caminos reírte que hay que tener estómago para eso o salir al frente y decirle al señor Billy Butters retráctese porque las consecuencias van a ser enormes para usted y yo le he dicho Billy Butters en muchas veces Philip ven a hablar conmigo en serio sin amenazas como me hiciste sin chantajes ven a hablar conmigo de hombre a hombre en el lugar que quieras y conversemos y se acaba este incidente pero tienes que pedir disculpas no me puedes dejar ante el mundo entero con esa afirmación tan increíble de que Ricardo Belmond es cabecilla de una organización terrorista por favor en que se basan porque visité AMLO dos veces entonces los periodistas que visitan AMLO tendrían que ser todos unos terrucos es una locura increíble lo que están diciendo aquí en el Perú a través de Willacks ofendiendo a todos aquellos que no pensamos que el Fujimorismo es una alternativa buena para el país creemos que el Fujimorismo nos mintió tanto como Milele miente a la gente Alberto Fujimori mintió desde el primer día que no quiso ir al debate con Vargas Llosa desde ahí comenzó a mentir después mintió en sus primeros dos años de gobierno que yo estuve muy cerca de él cambió la constitución a espaldas del pueblo con el CCD famoso y al día siguiente se comenzó a vender el país y hemos vendido más de 268 empresas entre gallos y medianoches a quienes se han hecho venos del Perú y hoy día esos que compraron esas empresas son los que son el gobierno verdadero del Perú y lo tengo que decir pero con todo respeto porque si a mí me hubieran ofrecido la empresa yo también la compraba pues yo no estoy juzgando a los compradores estoy juzgando a quien como presidente vendió el país y hoy día Argentina está pasando por lo mismo está vendiendo el país este señor Javier Milei está destruyendo la República Argentina y quienes queremos a los argentinos de en serio y no tenemos intereses políticos en la Argentina ninguno ni negocios ni nada tenemos que decir lo que pensamos y no le hacemos daño a nadie hablando en voz alta estoy insultando yo a alguien aquí estoy mostrando a un periodista que se llama Santiago Cunio haciendo una afirmación que pocos hombres se atreven a hacerla con las consecuencias que tendrá que pagar si miente bien señoras y señores mi nombre es Ricardo Belmond desde Lima, Perú comentando lo que está saliendo hoy día en la televisión mundial comprando lo que está pasando en México con un presidente que se va y un presidente que llega en la Argentina el presidente que llega a la Argentina llega pateando la pelota cuadrada en 62 días que lleva de gobierno ha estado 45 días fuera del país para mí es una persona que necesita ayuda y ojalá el pueblo argentino despierte antes que sea demasiado tarde nosotros aquí con Alberto Fujimori nos demoramos mucho más de 10 años nos demoramos cuando ya había vendido todo el país hay gente que dice que está muy bien que no se debe achicar el estado yo estoy de acuerdo pero no vender el estado porque ningún presidente es dueño del estado y solamente un administrador en un tiempo cinco años si te reeligen cinco años más pero ya no hay reelección entonces Fujimori se religió y se quiso quedar por tercer periodo por cinco años más y ahí vino la famosa movilización de los cuatro suyos que tumbó al gobierno de Alberto Fujimori y dio como resultado la fuga masiva de todos los que habían estado en ese gobierno entonces algunos fueron detenidos ya ustedes conocen la historia se la cuento otro día pero no queremos esto para el país no queremos esto para Latinoamérica queremos la verdad que prevalezca aunque nunca ganemos una elección aunque la gente nos diga que estamos equivocados porque nos pueden decir que estamos equivocados pero no hay pruebas de que estamos equivocados en cambio estoy presentando pruebas de que hay un hombre en la Argentina hoy día hoy día primero de marzo del 2024 que se atreve a decirle en la televisión de señal abierta canal 5N que no es un canal nuevo que es un canal que tiene más de 25 años se atreve a decir lo que ustedes han escuchado muchas gracias y hasta en cualquier momento les hablo Ricardo Belmond y nos vemos cuando ustedes quieran den un clic a la campanita sigamos creciendo somos más de 350 mil personas ya suscritas a este canal y esa campanita les va a avisar cuando estoy en el aire y ustedes conocen el procedimiento háganlo nomás y de esa manera seremos más personas las que escucharán una versión que no se dice que no se que se esconde bajo tierra que ha sido enterrada para que no se pueda decir ni discutir ni debatir en ningún medio muchas gracias y hasta en cualquier momento